La empresa publica cosas que genera morbo, porque cuando te dicen que derribaron la puerta, se interpreta que fue la puerta que está en el lado dominicano y es falso. Incluso los periodistas estuvieron abordando al presidente ayer en Santiago y le preguntaron, y el presidente siempre con esa sobriedad que lo caracteriza y esa autoridad, el presidente dice que son cosas que tienen que ver con Haití, son cosas que él no se mete en temas haitianos, porque como estuvo explicando el compañero, hay dos puertas y entonces en esas dos puertas hay un puente y cuando se abren las dos puertas, entonces ahí ocurre el intercambio comercial entre los dos países. La puerta que corresponde a nosotros, que está en Dajabón, está cerrada y salvaguardada por los militares que custodian nuestra zona fronteriza. Eso pasa en Haití, porque todo el mundo sabe que Haití es, no sabemos qué decir, si es un pedazo de tierra con personas, donde no hay leyes, donde no se respeta la constitución, donde no hay un presidente que pueda poner orden, pues ocurren cosas como estas. También uno de los periódicos de circulación nacional está diciendo que después de esta puerta derribada, pues el comercio, pues ha tenido algún dinamismo, porque parece que se le hace más fácil a ellos conseguir los productos a través de la República Dominicana. O sea que esto generó noticias, se derribó la puerta que está del lado haitiano, siempre y cuando sean cosas que sean del territorio de ellos, a nosotros no nos importa, como dominicanos, ahora bien, si ellos quieren arremeter contra nosotros, pues ya si uno puede emitir cualquier comentario, pero ellos dentro de su territorio, dentro de las limitaciones territoriales que le corresponden a ellos como frontera, pues ellos hacen lo que ellos le ven en ganas. Así que los haitianos, pues ellos que hagan lo que ellos crean en sus territorios. Así es. Así es, Winton. Y una calientita.